La parlamentaria asegura que no guardará silencio frente a lo que considera atropellos de la Fiscalía y del Tribunal Supremo de Justicia. Exilio político, persecución política, prisión política y ha hecho referencia a un asunto que es de suma importante para el país, como es la persecución laboral por razones de pensamiento distinto. De acuerdo a Solórzano, los principales beneficiados con la ley serán los trabajadores públicos. Estas firmas que vienen desde el Estado Sucre, ayer también arrancamos la consulta en Miranda, este fin de semana estaremos en Yaracuy y seguiremos recorriendo cada rincón de Venezuela por nuestra ley de amnistía. Según cifras presentadas por la diputada, en Venezuela habría 115 presos políticos.